Gestionar bien y llamar la atención acerca de la importancia del agua dulce. Este bien esencial en la vida de las personas y en la sociedad en su conjunto... ...aún supone un recurso escaso en muchas partes del mundo. La agricultura es uno de los sectores más dependientes del agua y con una mayor problemática. La importancia del agua hoy es para todo, para el desarrollo de una ciudad... ...para el desarrollo de una provincia, de una región... ...y bueno, pues ese desarrollo que da el agua es el que se va a otras regiones de España a desarrollar. Nosotros seguimos sin desarrollo, seguimos sin inversiones, seguimos mirando al cielo... ...y muy cansados ya de oír hablar de agua. Se ve por tanto la importancia de la gestión de los recursos hídricos a gran escala... ...pero también a nivel doméstico, en el que las personas poco a poco se conciencian más acerca del ahorro. Intento ahorrar lo máximo posible, pues lo típico, te lavas los dientes... ...pues intentar cerrar el grifo que no esté continuamente abierto... ...pues cuando te duchas, pues intentar cortar el agua mientras que te estás enjuagonando y demás... ...bueno, intentar un poquito ser conscientes del problema. Nosotros cuidamos mucho a mi mujer y, en fin, lo menos posible gastar. Aunque algunos nos confiesen sus pequeños derroches. Derrocho agua porque me doy duchas muy largas. Este día se designó en el año 1993 con el objetivo de concienciar a la población... ...en la necesidad de conservar el agua como uno de los bienes más preciados de todo el planeta.